Tensión en las redes sociales en Venezuela. Aunque si bien son el primer canal al que acuden muchos venezolanos para informarse, protestar, denunciar o sencillamente desahogarse, este año los líderes del chavismo parecen tener su punto de mira sobre ellas y mientras prometen una regulación, crecen las detenciones a quienes difunden críticas en ellas. Sobre este tema se refirió el vicepresidente y ministro de Comunicación, Fredy Ñáñez, quien explicó en una entrevista con el canal del Estado que las autoridades venezolanas ya tienen experiencia legislando en el tema de la comunicación. Bueno, primero hay que ver que cambió, cambió las condiciones comunicacionales, cambiaron. El problema del espacio aéreo, por ejemplo, el tema de la soberanía en el espacio aéreo, estos son gobiernos supranacionales por la vía del ciberespacio. O sea, usan el espectro público para posicionar las reglas de su corporación que van cambiando porque es letra chica que va cambiando y se va adaptando. Frente a esta situación, varias voces han prendido las alarmas. Entre ellas está la de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, una organización que ha denunciado varios arrestos de usuarios de redes sociales que difundieron críticas o información en sus cuentas. Si analizamos las normas de la ley contra el odio, la ley de responsabilidad social en radio y televisión y todo esto, son descripciones genéricas, vagas o imprecisas de lo que puede constituir delito. Es decir, es una cosa general, vaga, imprecisa. Entonces, eso hace que en definitiva puede, sencillamente, cualquiera pudiera ser susceptible de ser sancionado porque el criterio de interpretación es demasiado amplio. Lo cierto es que queda por ver si las nuevas reformas legislativas dan la suficiente fuerza al gobierno para que el pulso quede del lado del silencio o la suciedad permite que se mantenga desde la información y la protesta.